Hola, Georgie. No vas a decir hola. Anda, vaquero. ¿No quieres un globo? ¡ EH! Pero no debo acertar cosas extrañas. ¿Los braños? ¿Mi papá lo dijo? Eso no sabe lo tu papá, Jorge, no sabe lo en realidad Y yo, Jorge, soy peniguar Y tú, eres Jorge, así que ya nos conocemos ¿Estás de acuerdo? Creo que sí ¿Ya tengo que irte? ¿Cómo? Irte si no viste ¡Mi barco! ¡Exacto! Anda, Jorge, destruyo ¿Quieres o no, Jorge? ¡Claro que sí! ¡Suscríbete! ¡Los brazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!